Bueno, Daniel Ríos es el presidente comunal de San Jerónimo del Sauce y hablábamos de que tiene una fecha muy importante y han logrado, digamos, que a través de la virtualidad mucha gente que tiene, digamos, la fe y la costumbre del 30 de septiembre de acercarse a San Jerónimo del Sauce, este año no lo va a poder hacer, pero va a poder vivir la fiesta desde su casa. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, contento porque, bueno, seguimos trabajando para tener una fiesta diferente, pero bueno, con la misma gana de todos los años, con esta fe intacta, con muchas expectativas y como vos decías, la gente lo va a poder compartir a través de las redes sociales, que, bueno, va a ser también un punto de encuentro. Hoy las redes te dan la posibilidad de no estar en el lugar, pero sí compartir con nosotros la fiesta más importante que tiene San Jerónimo del Sauce. Bien, algo muy importante para destacar. Nadie va a poder entrar a la localidad, nadie que no viva en San Jerónimo del Sauce va a poder ingresar ese día a la localidad, porque los accesos van a estar, obviamente, controlados, porque se entiende que todo lo que va a acontecer, que ahora lo vamos a contar, está bajo protocolo, solamente con las personas que estén habilitadas, y hasta la misma gente del pueblo va a tener que, en oportunidades, tratar de vivirlo desde casa, ¿no? Sí, totalmente, como vos decís, le estamos pidiendo a la gente de otras localidades, entendemos la devoción por nuestro santo, entendemos que también quieren venir a disfrutar la fiesta junto con nosotros, pero estamos en una situación de pandemia, en una situación donde el virus es altamente contagioso, en una circunstancia donde tenemos circulación comunitaria, entonces tratar de protegernos, de cuidarnos, acatando los protocolos, tanto nacionales como provinciales, para que, bueno, tanto los que estamos acá, que también van a ser un grupo reducido, los que van a estar participando de la Santa Misa y la procesión, o no la procesión, la caravana que se va a hacer después de la Santa Misa, va a ser a través de vehículos, de familia conviviente, donde se tiene que respetar mucho el protocolo, no bajarse de los vehículos, seguir la imagen, tratar de hacer las cosas como corresponde, hacerlas bien, por el bien de todos, así que le pedimos de corazón que, bueno, que no, por este día que no se acerquen, porque, bueno, no lo van a dejar pasar, lo van a invitar a que se vayan, y, bueno, sería una lástima que, bueno, que tengan que perder ese momento, o pasar por ese momento, así que le estamos brindando a través de las redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, de los canales de San Carlos, de los canales de San Carlos y de San Gerimo Norte, la posibilidad de vivirlos en vivo, así que es una forma diferente, diferente, pero de estar conectado y estar junto a un evento, el más importante para nosotros, para los auseros, que es nuestro Santo San Gerónimo, así que, a partir de las 9 y media, nosotros ya vamos a hacer el acto oficial, un acto corto, para después trasladarnos a la misa, la misa empieza a las 10 de la mañana hasta las 11, y a las 11 salimos con la caravana, donde va a estar una imagen, una gigantografía de nuestro santo patrono, donde va a recorrer las calles de nuestra localidad, donde le estamos pidiendo al vecino que adorme su frente, que ponga banderines, globos, todo el color del manto del santo, y que lo espere, aquellos que no tienen vehículo, que vamos a pasar, o que la iglesia va a pasar, la caravana de la iglesia va a pasar por el frente de su casa, donde va a tener la oportunidad de saludar al santo y de acompañarlo de una forma diferente, pero con la misma devoción de siempre, con esa alegría de que sale el santo, de la devoción por nuestro San Gerónimo, así que me parece que estamos entendiendo que es una situación atípica, pero que se puede vivir de la misma manera y la misma alegría que lo hacemos siempre. Claro, y después a la tarde hay, digamos, algunas cuestiones musicales, populares, que como bien decías Daniel, se va a desarrollar también a través de la virtualidad. Sí, 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 a partir de las 4 de la tarde, ahí vamos también por estos mismos medios que te estaba diciendo, en vivo se va a poder vivir también estos eventos que nosotros hacemos a la tarde, donde en la plaza nos congregamos, convivimos, nos encontramos, lo vamos a hacer a través de la virtualidad y vamos a poder disfrutar de grupos musicales en vivo, van a poder estar en contacto con nosotros a través de las redes de Facebook, donde van a poder dar mensajitos, van a poder saludar, vamos a interactuar con gente en otros países, con grupos de baile de la Casa de la Cultura, que también van a mostrar lo que hacemos en nuestra Casa de la Cultura. Se va a vivir de una manera diferente y al final, allá por las 20 horas, vamos a finalizar con fuego artificial para brindarle a la comunidad, los festejos se terminen con unos lindos fuegos artificiales y poder disfrutarlos de una manera diferente, pero bueno, sin perder ese origen, nuestras raíces y nuestro querido santo que nos cobija todos los años, hace 195 años. Sin duda. Bueno, le han encontrado la forma, ¿no?, en esta pandemia y en esta nueva normalidad de celebrarlo igual, obviamente. Sí, sí, seguramente, así que bueno, le agradezco a todo, a la gente que ha llamado, porque me ha llamado muchísima gente de otras localidades, preguntándome si podían accedernos. Le agradezco yo porque nos entendieron de que no se puede, así que bueno, van a seguir tomando fuerza del reencuentro que queremos hacer el año que viene, así que ojalá que tengan estas posibilidades de encontrarnos a través de las redes sociales y vivir la fiesta como la vivimos siempre. Y siempre con esa fe, con esa devoción a nuestro santo, creo que también no se pierda, al contrario, se va acrecentando cada año y eso es lo que nosotros queremos, que nuestra fe hacia nuestro santo siga intacta y bueno, hay que pedirle que cese esta pandemia y que nos cuide para que el año que viene nos podamos encontrar.